¿Dejo caras nuevas? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a estar en Santiago, Santiago capítulo 4, vamos a estar en los versículos del 1 al, en adelante, del 1 al 10, 1 al 12, es un tema un poquito extenso y ¿Sabe? Antes de que uno venga y predique aquí y está preparando su mensaje, si Dios no habla primero de nuestras vidas y cambia nuestro comportamiento y entendemos el mensaje de nosotros, es imposible poder predicar aquí. Y yo sé que a Gio, a Jonathan les va de pasar lo mismo, está uno preparando un mensaje y de repente el mensaje es más para uno que para usted, pero al fin se convierte en algo colectivo, es para todo. Y es una bendición como Dios trabaja en la vida de creyente, sabiendo que quiere normar nuestra vida. Pero el problema es cuando usted o yo no nos dejamos moldear. Ese es el mayor problema. El problema no es que usted entienda a veces las cosas o no, yo sé que usted es muy inteligente. La gente de aquí de esta iglesia es muy inteligente, el problema es cuando desobedecemos. Y desobedecemos, ¿no? Ese es el problema, ese es el mayor problema que hay en obedecer la palabra de Dios. Y un poquito de eso vamos a hablar, ¿no? Si usted ha escuchado hablar sobre la envidia, los celos, no, no vamos a hablar de los celos, no. Vamos a hablar de las envidias. Y un poquito de la envidia que está ligada al corazón del ser humano es natural, pero no debería de ser normal. A veces la gente cree que lo común es relativo de lo normal y no tiene nada que ver una cosa con otra. Si es común que la gente diga malas palabras, a lo mejor, ¿no? Pero no es normal. Bueno, usted lo ha normalizado o se ha normalizado con el tiempo, ¿está de acuerdo con eso? Y si no quiere decir amén, no dígame, no pasa nada. Vamos a estar ahí, vamos a leer la versión 960, titulado ¿Cómo terminar con las guerras? Pero ¿a qué guerras estamos hablando, no? Guerras espirituales. No creo, quiero que entremos en contexto, ¿no? Creo que es muy importante que entendamos que no estamos hablando de guerras mundiales, ¿no? Aunque a veces las cosas en la vida y uno se vuelven guerras mundiales porque uno así lo permite. Como cuando dicen que uno se ahoga un vaso con agua. Y bueno, ocurre una guerra muy enorme en toda su vida, por años. Y esas son guerras a lo mejor mundiales para usted. Pero estamos hablando de una guerra espiritual más que nada. Vamos a leer el capítulo, el versículo 1 del capítulo 4 de Santiago. Yo ya leí un poquito, pero vamos a leer los primeros cuatro versículos. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Dice, ¿no es de nuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y dice el 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Mirad también las... Y fíjense también los... Perdón, estoy un poco confundido. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Oremos. Señor Jesús, damos gracias porque tú eres grande y nuestra vida día a día nos enseñas que tenemos que normar nuestra conducta, nuestra forma de procedernos hacia los demás. Pero es por amor a nosotros y por amor al no creyente. Ayúdanos a entender aquellas cosas que tal vez están fuera de nuestra realidad porque no las vivimos. Deberíamos de vivir una realidad que venga junto con tu voluntad, pero sabemos que nuestro pecado vicioso que hemos estado llevando sobre años ha fracturado nuestro corazón. Nuestras verdaderas intenciones y tus verdaderos propósitos no están ahí a veces porque no lo dejamos que así sea. Y no porque tú no puedas hacer las cosas en nuestra vida, sino porque tú, más que nadie, nos amas y dejas que podamos tomar esas decisiones. Te damos las gracias por ello, Señor. Háblanos el día de hoy, Señor. Te damos las gracias por todo en el nombre de Dios, amado Jesucristo. Amén. Y me estaba acordando un poco cuando estaba acomodando un poquito la predicación. Me estaba acordando que hace unos meses atrás yo abrí un poquito de más la boca, como a veces me pasa, pero fue una forma inconsciente. Yo les dije un comentario de algo de acá arriba. Bueno, este, oh, yo hubiera podido cortar mejor eso, dije, ¿no? Y esa persona, yo no sabía que estaba enfrente de mí, la que había hecho eso, pues que a lo mejor no quedó tan bien, pero es cuando dices tú, trágame tierra, ¿no? No debía haber hecho ese comentario. Entonces, a veces no sabemos lo que está sucediendo y pasan esas cuestiones muy seguido, ¿no? O sea, no sé si a usted le ha pasado, creo que más de una vez nos ha pasado a uno. Y me sentí muy avergonzado, ¿no? Traté de reírme y como sacar una gracia de eso para que, pues, el hermano no se sintiera mal. Pero, pues, de hecho ya estaba, ¿no? Ya no podía hacer nada. Y yo sé que el hermano yo no lo tomó mal, espero. Pero, este, pero a veces, mire, tomamos juicio de cosas que no nos pertenecen, ¿sí? O sea, yo no estaba aquí hace tres, cuatro años y hubiera podido cortar eso, ¿no? ¿Sí? Lo que yo mire que estaba mal. No le voy a decir qué para que no esté viendo lo que está mal. Pero imagínese, o sea, usted pone su trabajo ante el servicio de Dios y invierte a lo mejor tiempo, dinero. Y llega alguien, quién sabe quién, desconocidito por ahí y se le ocurre abrir la boca, un boconcito más. No es correcto, ¿no? Creo que usted lo miraría hasta, ay, hermano, ¿de dónde viene? ¿De dónde lo sacaron? Hay que traer un puño. Eso pasa a veces, ¿sabe? En la vida del cristiano pasa mucho eso, ¿no? Cuando Santiago está escribiendo esta carta, o sea, si usted empieza a mirar y usted lee antes del capítulo 4, se va a dar cuenta que hay una continuación de este tema, del capítulo 4. Pero en realidad es continuación. ¿Se acuerdan que estuvieron hablando de las lenguas? ¿Se acuerdan un poquito antes de esto? Y luego empieza a hablar sobre, le empieza a hablar al cristiano, ¿sí? Esta carta va dirigida a 100% a cristianos, ¿no? Que se congregaba en un lugar, tal vez no como este, pero sí tenían un punto de reunión donde su preocupación de Santiago hacia los hermanos era, ¡Ey, compórtense! ¿Sí? No anden siendo juicios raros, como el que yo hice la otra vez, porque eso puede dañar a alguien. Tú inconscientemente no lo sabes, pero estás dañando a alguien. Y eso es lo que Santiago está tratando de exponerle a los hermanos que les envía esta carta, ¿no? Pero sin duda hay guerra, y hay guerra entre hermanos. Hay guerra entre hermanos porque es algo muy común. Bueno, si Santiago escribe esta carta en ese momento, en el año 44, al 62, 60 posiblemente, ya había estos problemas, donde se nos hace fácil juzgar a los demás, tomar juicios sobre cuestiones que no nos corresponden. Y entonces, dentro de toda esta harta de cosas que empieza a hablar Santiago y decir, mira, es que ustedes se comportan de esta forma, no lo hagan. Dice, llega hasta el capítulo 4 y dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? Y sabe, hace una pregunta retórica, pero contestando la primera pregunta. Parece trabalenguas, pero es verdad. Dice, ¿no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? O sea, ¿no es a causa de ustedes mismos en realidad el problema? Eso es lo que está diciendo, ¿sí? Ahora, cuando Santiago está hablando de guerras, hay una palabra muy interesante ahí. Solamente voy a mencionar unas dos o tres, le prometo que no voy a mencionar muchas. Pero tiene que ver con la palabra esta guerra. Y cuando está hablando de guerras, viene de la palabra original que es polemoio, polémica. De ahí viene esta palabra que escribe Santiago en el griego, donde está diciendo guerras, significan polémicas. Y la otra palabra, dominguera, que lo voy a enseñar hoy, tiene que ver con pleitos. Esa palabra en el griego, ¿sabe qué significa? Escaramuzas. Esa palabra, escaramuzas, quiere decir ataques individuales. No sé si has escuchado las escaramuzas de México. Bueno, se me vino a la mente en ese momento y lo estaba buscando. Y sabe, en realidad, si usted, si has escuchado hablar sobre las escaramuzas charras, ¿no? Sí, sí. Ok, estamos en sintonía, entonces. Ahora, eso no es más que equitación. ¿Ha mirado la equitación vegana? Eso es una burla, no la vea, pero está muy interesante cómo es que se hace mofa de esto. Pero la equitación esta que le está hablando charra tiene que ver con con presentaciones individuales de cada charra que está ahí en su caballo haciendo una demostración personal cada una de acrobacias con el caballo, si lo podemos decir así. Entonces, esta palabra tiene algo que ver con eso también. Escaramuzas son ataques individuales, una batalla específica. Y cuando dice, ¿dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Sabe la palabra? Y los pleitos en el griego no existen. Lo que en el griego está diciendo es que ¿dónde vienen las guerras y de dónde vienen los pleitos? Está haciendo una vertiente o está tratando de hacer una diferencia entre una cosa y otra. ¿Por qué? Porque si usted toma en cuenta esos significados que le acabo de dar para que una guerra pueda continuar, tiene que haber conflictos alrededor. Un conflicto tiene que estar alimentando una guerra. Ahora, yo hasta ahorita no conozco a nadie que haya tenido una guerra sin ningún interés. O usted sí. Por ejemplo, alguien va a otro país y es que vamos a invadir este país porque vamos a entrenar. No. O sea, hay una guerra en otro país porque hay la necesidad de hacer u obtener algo. Ahora, Santiago está utilizando términos bélicos. Ahí donde la ve, los términos que él utiliza en el griego son meramente bélicos. ¿Por qué? Porque está semejando la cuestión de la guerra con las guerras internas espirituales del cristiano. Bueno, ¿y eso qué quiere decir? Ahí le va. Ahora, yo le pregunto, si Santiago está diciendo ¿de dónde vienen estas guerras? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Satanás? ¿De dónde vienen sus guerras? ¿De falsos hermanos? ¿De dónde vienen guerras? ¿De los herejes que se han introducido por secreto aquí en Blingua Baptist Church? ¿Los conoce? Apúntelos, apúntelos. Díganle al pastor quiénes son. ¿O usted pensaría que ninguna de esas es la respuesta de Santiago? ¿De dónde vienen estas guerras? Y cuando hablamos de guerras, estamos hablando de guerras que uno mismo comete dentro de nuestro mismo círculo de hermanos. Esas disputas que usted, bueno, no, no, usted no. Alguien más, tal vez, le ocasiona. ¿Satanás? Oh, es que Satanás siempre me tienta, hermano. Fíjese que, mire, yo la otra vez fui a tal lugar y me encontré un hermano por ahí y pues no me saludó. No, Satanás lo puso ahí para que no me saludara. Y después a veces piensa uno, bueno, ¿y qué de los falsos hermanos? No, hermano, es que, ¿sabe qué? Si él se comporta así con nosotros es porque no es un verdadero hermano. Dios lo puso ahí para que nos zarandeara. Bueno, y bueno, y usted puede decir algunas cosas, ¿no? Y después dice, bueno, y de los que se han introducido ahí, este, de forma ilegal en la iglesia que van para causar más discurria, ¿sabe? Eso es verdad. En México, si usted no sabía esto, pero le voy a platicar algo que yo tampoco conocía hasta hace unos años atrás. En la iglesia bautista, así lo platican, en la iglesia bautista de México, para ser específicos, este, dicen que hay gente que sí se introduce en la iglesia con el propósito de quebrar a las iglesias. Y eso me suena más a gente como satánica que van a las iglesias no tanto para hacer brujería, sino más bien penetrar en las iglesias y crear conflictos y hacer disrupciones en las iglesias. Bueno, en México existe. No sé si aquí existe, ¿no? Yo todos los miro, los miro normal. Si algo se me está pasando, díganme, si algo se me está pasando, díganme, por favor. Al final, podemos hacer una plática. Este, o sabe, tal vez usted cree que es demasiado espiritual y tal vez, pues, hay tentaciones, ¿no? Entonces, por eso es que Dios le está poniendo esto a usted, porque usted es alguien especial que quiero probar y pasar por el fuego. Y entonces, este, el hermano no me trata como yo debería, pero es que es eso. Dios está probando, está probando. O usted piensa que no es ninguna de las anteriores. Eso también es posible, ¿eh? Viene mucho en los exámenes y ese no es un examen, pero, ¿sabe, tal vez usted puede pensar que ninguna de las anteriores tiene que ver con las guerras entre los hermanos? ¿Usted qué pensaría de esto? ¿Usted qué pensaría Ninguna de las anteriores. ¿Usted quiere decir que no es la traducción? Ah. Ahora sí me quedamos sin palabras, ahora sí. Díganlo. Díganlo. Y, ¿sabe, es exacto lo que dice la hermana, ¿no? Las pasiones vienen de uno mismo. Esas malas, esas guerras, esos pleitos que usted está ahí o alguien más está ahí alimentando es porque pertenecen a lo que nosotros, lo que nosotros somos. Y hoy se lo voy a demostrar un poquito, un poco solamente, le voy a dar una prueba ahí. Y qué bueno que hay gente aquí que puede apoyar mis argumentos. Pero, ¿sabe, la envidia tiene que ver un poco de esto. La envidia dice que es una conciencia dolorosa y llena de resentimientos de una ventaja que otro disfruta, ¿sí? Acompañada de un deseo fuerte de poseer la misma ventaja. La envidia es astuta y sutil. Los celos se aferran y se opocan. La envidia está siempre agarrando, anhelando, ponderando y diciendo cosas siniestras. ¿Sabe? Y esto me suena un poquito, ¿sí has escuchado a la gente que usa mucho el sarcasmo? ¿Sí? Sí lo relaciona un poco con estos malos deseos de que el sarcasmo es agresión encubierta. ¿Usted sabía eso? que el sarcasmo es parte de una agresión que tal vez no lo decimos directamente pero lo estamos usando. ¿Sí? ¡Hombre, qué inteligente eres! ¡Eres muy inteligente! Y hay algo por detrás que en realidad nos está diciendo que es todo lo contrario, ¿no? La envidia es algo muy similar y qué bueno que aquí hay psicólogos, ¿no? Y voy a usar para eso el enfoque del pero y usted dígame si es verdad o no es verdad. ¿Sí? El enfoque del pero, ¿sí? Este los hermanos de la alabanza ¿sí? Los hermanos de la alabanza tocan muy bien, muy bien. pero ese es el problema, ¿no? Y, ¿sabes? Yo estoy bien seguro que más de uno lo hace bien natural. Bueno, y no me refiero a la alabanza específicamente, ¿no? O sea, no, no, eso nomás es un ejemplo para ilustrar. ¿Sí? ¿Sí? Oh, el pastor predica fenomenal. Mejores predicaciones que he escuchado en mi vida. Pero platicamos, pastor. ¿Sabe? Él es un excelente vendedor, pero en realidad no es muy sincero que digamos. Así es, ella tiene una mente brillante, pero es aburrida como maestra. ¿Ha escuchado esas, esas halagas que quieren como inflar a una persona y después la bajan? ¿Sí? El hombre es un cirujano destacado, pero no le importa cobrar un ojo y la mitad del otro. Pero es re buenísimo, ¿no? Pero, hijo, la cobra un dineral, ¿no? ¿Sí? ¿Ha escuchado alguien hablar de esta forma? No me cae mal, no me cae mal, es re buena onda, pero, aguas, 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 usted está dentro de este enfoque del pero, 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 bueno, analice su situación, que, en dónde está, ¿sí? Ahora, pero no nomás está este, mire, le voy a enseñar el enfoque a la inversa. ¿Ya había escuchado hablar sobre el enfoque a la inversa? No, hombre, está bien clarito ese. Sí, un hombre da una ofrenda verdaderamente generosa y nosotros decimos entre dientes, obviamente está tratando de impresionarnos. No, hombre, los hermanos de la iglesia, ¿sabe qué? Hicieron un estacionamiento ahí, y, ¿sabe? Podían haber hecho algo mejor, pero está bien, qué bueno que tienen estacionamiento, tienen dónde estacionar, está bien, está bien, muy bien, en algo se van usando el dinero. Un matrimonio, compra un auto nuevo y unos cuantos muebles, cuídalo, ¿habrá alguien que diga entre dientes un comentario envidioso como, me pregunto cuántos misioneros se pudieran haber dado sostenimiento con lo que pagaron por ese auto? Exactamente, a eso quiero llegar, ¿sí? Ahí están los espirituales, ¿sabe? Pensamos más espiritualmente que carnalmente. Ahora, mi pregunta es si usted viene de otro enfoque, ¿ese tipo de comentarios agradan a Dios? ¿Sabe qué? Le ayudamos al hermano a pagar esto y yo que no lo necesita tanto. Bueno, ¿a ti qué te importa? ¿sí? Nuestra mentalidad, ¿por qué es así? ¿Por envidia? Bueno, a veces algunos hacemos, atamos cabos de ciertas situaciones que pasan, ¿no? Y dice usted, bueno, este, no lo veo tan bueno a veces eso, ¿no? Creo que, bueno, se pasa a veces, ¿no? porque a veces uno trata de entender situaciones que a lo mejor no las ve tan correctas, pero ¿sabe hermano? La mayoría de las veces no es así, no es así. Así que ando bravo, ahora van a decir. ¿sí? Alguien hace un buen trabajo y ya sabe, arrojan una sombra sobre ese cuestionamiento y el motivo, ¿no? Eso es lo que sucede cuando hay un enfoque a la inversa, ¿no? Pero también hay un enfoque de comparación desfavorable, ¿sí? Alguien hace un buen trabajo, perdón, hay una comparación desfavorable, ¿sí? Un calientavancas cualquiera, ¿sí? Acuérdese del calientavancas, puede ser usted o tal vez no, pero mire, el calientavancas hace eso, así es, lo hizo bien, pero deberían haber oído a fulano de tal cantar esa canción, ¿sí? Hay una, hay algo desfavorable, tiene que opacar eso favorable con algo, vaya, que sea más favorable de lo que están, de lo que están haciendo, entonces ya no está a la misma altura un suceso como el otro, hay una desproporción por lo tanto, ¿sí? Si piensa que mi vecino tiene un jardín hermoso, debería haber de la casa en la calle tal, ¿sí? Lindo auto, en verdad, en verdad, pero la, pero la revista de consumidores dice que solo es un auto promedio, ¿sabes qué? pues yo tengo pues yo tengo pues mi carrito, ¿no? Hace poco lo compré, pues no es un carro del año, pero pues sirve para lo que es, para llevarte al trabajo y llegar a tu casa, pues no hay el buena onda que siempre dice, oh, sí, oh, qué bonito carro, por compromiso a lo mejor, ¿no? oh, qué bonito carro y luego dice, oh, me gustan mucho los macerati, ay, los ferraí, si los has mirado, están muy bonitos, y ¿sabe? a veces ese tipo de comentarios no deberían de estar o no deberían de salir de nuestra boca, que gobierna nuestro corazón, que es lo que está gobernando, ¿sí? Si ustedes saben más ese versículo que ya oíanjó lo he dicho muchas veces, de la abundancia, del corazón, del amor, yo no sé por qué ese versículo lo he escuchado mucho en mujeres, ¿por qué será? No, a mí me ha pasado, sinceramente, yo le voy a decir, lo he escuchado más en mujeres que en hombres, lo usan como un lema de todos los días, bueno, cada mes, este, yo en México sí lo he escuchado mucho, no sé exactamente aquí qué tanto, pero, y ¿sabe? la envidia es una tensión que a menudo se halla entre profesionales también, ¿sabe? en el campo laboral, con los profesionales, con los ingenieros, con los maestros, wow, una envidia que ni se imagina, siempre el que es maestro preguntándole a los alumnos cómo se les hace el otro maestro, ¿sí? ¿y cómo da las clases? Bueno, ahí hay algo de jiribilla en esa, en esa, en esas preguntas, ¿no? queriendo entender algo más que hay ahí, ¿sabe? y hoy le voy a dar un tip, si usted dice, ¿sabe qué? yo no soy esa clase de persona, yo, mire, mire, yo me deslindo, creo que esa predicación, ¿sabe? hoy sí, esta predicación no es para mí, este, otras a lo mejor, sí, pero esta no, hermano, esto, yo creo que, que esto no me llena a mí, de envidia y yo, no, somos signos opuestos, está bien sencillo, mire, si usted tiene esa duda porque cree que no lo es y ya puede ser muy correcto, ¿sabe? pregúntele a alguien, pregúntele a su mejor amigo, pregúntele a su mamá, a que más confianza le tenga, pregúntele, ¿crees que actúo con envidia a veces? o, ¿sabe? también, póngase a prueba, cuando esté en su trabajo y le den la promoción a alguien más que le correspondía, a lo mejor a usted porque usted cree que era para usted, ¿cómo se siente? ¿sabe? la otra vez me sorprendió mucho, un joven, que yo estando en el trabajo nunca había platicado con él, había cruzado palabras dos o tres veces y, ¿sabe? esa persona me dijo esto, oye, ya supe que ya puedes ir a Mexicali, con una sonrisa en su cara, yo no lo conozco, una sonrisa en su cara y me dice, ya supe que puedes ir a Mexicali, me dice, este, que suave que ya puedes ir, me dijo, me hace bien chilo que puedas ir a Mexicali, yo no sé si estaba diciendo en serio o no, pero ¿sabe? yo lo miré tan sincero, dije, pues ni lo conozco, miré que su, estaba muy interesado en que yo estuviera haciendo eso, le daba gusto que pudiera hacerlo, bueno, gracias Dios, no, porque, pues viene de Dios esas palabras, a veces tú dices, oye, ¿por qué este, que es, este mundano que está más predicado que el mismo diablo, ¿por qué me está bendiciendo? Bueno, no es él, es Dios, ¿sí? pero pasa, y, y sabe, vamos a Romanos capítulo 1, versículo 29, para que no se esté durmiendo, porque lo veo un poco, caído, no sé si no pudo dormir bien ayer, a lo mejor, hubo algo que, pero vamos a buscar un poquito la Biblia, para que, para que no pasen esas cosas, Romanos capítulo 1, versículo 29, y Pablo dice que la envidia es uno de los rasgos prevalentes de la depravación, ¿sí? Dice, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, y malignidades, y, y eso como que suena medio, medio raro, ¿no? Pero ahí le va la versión del lenguaje sencillo, dice, son gente injusta, malvada, y codiciosa, son envidiosos, asesinos, peleoneros, tramposos, y, ¿qué cree que dice al final? chismosos. No es el caso de la iglesia, yo lo sé, yo sé que aquí no existe eso, no pasa, pero es bueno que entendamos lo que puede pasar en la iglesia si lo hacemos. ¿Y sabe? Las guerras no nomás son contra hermanos, sino también es contra Dios. Cuando usted no es creyente, ¿se acuerda? Cuando usted no es creyente y por primera vez le entregó su vida a Dios, y no por una adoración, sino porque creyó en el sacrificio de Jesús, ¿sí? Eso fue lo que pasó, pero antes de ese punto, antes de esa muerte que usted estaba, porque usted estaba separado de Dios, ¿se acuerda? ¿Cómo era su vida? ¿Se acuerda? ¿Sí? Y dice, oye, pero ¿por qué todos tendemos a hacerlo malo? Bueno, recuerda que antes de que tú conocías a Jesús en tu vida, ¿sabes? El pecado original de este mundo, con el que nacemos todo, tiene que ver con la caída del ser humano, ¿se acuerda de esto? Donde el ser humano, la caída del ser humano, entonces peca al ser humano y hace lo malo entre los ojos de Dios y entonces somos separados, ¿se acuerda? Es cuando el huerto, el Edén lo hace a un lado y entonces le da un castigo al ser humano y tiene que trabajar. Bueno, cuando está pasando eso, hay un pecado original gracias a ese pecado, ¿no? Y con el cual nacemos todos, dice. Entonces, Santiago está diciendo, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no puedes alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal para estar en vuestros deleites. ¿Sí? Ahora, hermano, pero esa enemistad con Dios, ¿por qué? Pero, ¿por qué yo? ¿Por qué? Mira, hermano, el hecho de que usted haya recibido a Dios en su vida y haya reconocido esa parte en la que somos pecadores, no elimina nuestro lado pecaminoso, ¿sí? Sigue estando ahí en nuestra vida. El problema es que muchos lo seguimos alimentando, ¿sí? ¿Cultivamos, seguimos teniendo esos pequeños conflictos en nuestra vida o esos pequeños entradas que le damos al pecado en nuestra vida? ¿Por qué se le viene esto a la mente de repente, pero ¿por qué sigo haciendo lo malo, eso que no me gusta hacer, pero lo hago? Pues porque usted mismo lo alimenta. ¿Sí? Ok, el primer problema que enfrenta Santiago que es lo que estábamos hablando en el punto número uno es entender y reconocer que somos culpables dentro de lo que nos corresponde a nosotros, ¿sí? Por ejemplo, aquí en la iglesia, nuestros hermanos, ¿sí? Donde a lo mejor no debería haber conflicto porque es más cuestión personal, es más cuestión de actitud, ¿sí? Pero fácil aquí los hermanos podemos vivir juntos en armonía, fácil pudiéramos vivir juntos en paz, ¿pero por qué no sucede? Por nuestro corazón, por ese pecado que entra al mundo gracias a nuestra rebeldía y entonces también se convierte en contra de Dios, ¿sí? Y por lo mismo Santiago menciona tres enemigos, vamos a hablar de tres enemigos de los que habla Santiago, pero los cuales están en contra de Dios y si usted practica alguno de estos tres enemigos le da entrada es porque usted está haciendo guerra en contra de Dios y no debería de hacerlo. El primero es el mundo, ¿sabe? Y usted me va a decir, hermano, yo he ido toda mi vida a la iglesia y he escuchado esas predicaciones millones de veces y sé que hay tres enemigos del cristiano, ¿sí? Así lo han predicado en unas partes donde yo he ido. Y vamos al versículo cuatro de Santiago, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Vamos a Jeremías capítulo tres, versículos del uno al cinco. Vamos a Jeremías versículo uno, capítulo tres, versículo uno de Jeremías. Dice, hay un dicho, si un, si un hombre despidiera a su esposa y ella realmente se fuera de él y llegara a ser de otro hombre, ¿debiera él volver más a ella? ¿Acaso esa tierra no se ha contaminado positivamente? Y tú misma has cometido prostitución con muchos compañeros y debe haber un volver a mí? Esa es la expresión de Jehová, Alza los ojos a las sendas trilladas y ve donde no se te ha forzado a la orilla de los caminos, te ha sentado por ellos como un árabe en el desierto y sigues contaminando la tierra con tus actos de prostitución y tu maldad? De modo que se retienen los chaparrones copiosos y ni siquiera ha ocurrido una lluvia primaderal y la frente de una esposa que comete prostitución ha llegado a ser tuya, has rusado sentirte humillada. ¿Acaso desde ahora has clamado a mí, padre mío, tú eres el amigo íntimo de mi juventud? ¿Debe uno quedarse resentido hasta tiempo indefinido o seguir vigilando algo para siempre? Mira, has hablado y pasaste a hacer cosas malas y a prevalecer. ¿Sabe? Lo que Jeremías está tratando el pecado como un adulterio, ¿sí? Está haciendo una semejanza de una prostituta, como lo leímos, contra el pueblo de Israel, que ellos estaban cometiendo pecado al momento de aceptar el mundo o las cosas del mundo, ¿sí? Pero no, no más eso, vamos a vamos a seguir capítulo 23. Ok, vamos a leer los primeros tres versículos, ¿no? Es un capítulo muy enorme, pero si usted sigue leyendo ese, todo ese capítulo se va a dar cuenta que habla sobre prostitución, ¿no? Y la palabra de Jehová procedió a venirme y dijo, hijo del hombre, dos mujeres, hijas de una misma madre, hubo y empezaron a prostituirse en Egipto, en su juventud cometieron prostitución, allí fueron apretados sus pechos y allí oprimieron los senos de su virginidad, ¿sabe? Lo que está diciendo aquí Ezequiel es que aceptaron los placeres de Egipto, lo que Egipto les ofrecía lo aceptaron tal cual, ¿sí? Y a veces uno dice, bueno, es que adoptaron su cultura, pero no más su cultura, también adoptaron sus dioses y es donde Dios lo asemeja o Santiago está diciendo aquí que es la amistad con el mundo es una persona que se está prostituyendo, ¿no? Y el mundo es algo con lo que actuamos y venimos a toparnos todos los días, ¿no? Es algo con lo cual vivimos y a veces tenemos que hasta convivir, ¿sí? Y, ¿sabe? En su trabajo usted, si no me dice que no, vamos a estar de acuerdo, pero en su trabajo estoy seguro que más de una vez se ha sentado con gente que no es cristiana a comer y, ¿sabe? Empiezan las pláticas raras. ¿sabe? Yo a veces he tomado la decisión a veces de, en ocasiones mejor irme a comer solo en el carro. ¿sabe? No es malo, pero tampoco se haga ermitaño de que no, no, ya no le voy a hablar porque, híjola, este, me están, no, no es el punto. Pero, ¿sabe? Si hay algo que a lo mejor ya le está haciendo partícipe o le está haciendo ser partícipe de a lo mejor hasta que pueda hablar, estar hablando como ellos, pues no lo haga. Cuídese poquito en esa parte. ¿sabe? Habrá gente que no le afecte nada. Bueno, está bien, quédese ahí, este, escuche y bueno, no pasa nada, ¿no? Pero, habrá gente que a lo mejor sí se nos pegan de repente ciertas costumbres y pues, no está bien, ¿no? La carne. La carne es otro elemento que es enemigo de nuestro Dios. Y, ¿sabe? Cuando hablamos de estas posturas en las que sabemos que no es correcto para el ser humano hacer, tenemos que entender que es porque a Dios no le parece. no es su voluntad, no es su deseo, no es lo que Él quiere para usted, ¿sí? Y dice el versículo 5 de Santiago, capítulo 4, o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿se acuerda cuando Juan el bautista estaba dando, cuando estaba bautizando y llega Jesús y dice, es necesario que mengüe yo, dice, para que crezcas tú? Él se estaba negando completamente para que Jesús creciera o, en pocas palabras, fuera, fuera el que siguieran, pues de Él de hacerse un lado en su carrera y que Jesús continuara lo que tenía que continuar, ¿sí? Vamos a Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Dice, porque la carne, dice, está contra el Espíritu. Otra vez, porque la carne está contra el Espíritu en su deseo y el Espíritu contra la carne porque estos están opuestos el uno al otro. Si, esto es lo que le decía, ¿no? Que no porque usted se haya hecho cristiano, su lado malo dejó de existir. Sí, sí existe y el problema es no seguirlo alimentando. Dice, de manera que las mismísimas cosas que ustedes quisieran hacer, no las hacen. Sí, aquí es donde está siendo la diferencia entre que la carne sigue jugando un papel muy importante en la vida del creyente, pero que también si alimentamos nuestro espíritu, las cosas van a tornar diferente. ¿Y cómo alimenta su espíritu? Bueno, te lo voy a decir, no se sienta desesperado. Hermano, ya no tengo salida, yo soy todo lo que usted acaba de decir, ya dígame la solución. Bueno, espéreme, espéreme, voy para allá, no se desespere. Romanos, capítulo 8, versículo 7. Romanos, capítulo 8, versículo 7, dice, capítulo 8, versículo 7, de Romanos, dice, por cuanto los designios de la carne son una enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Preocuparse del espíritu es vida y paz. Y ahí mismo donde está, vamos al versículo 6, dice, si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna y paz. Alimentar los espíritus se hace cada vez más importante. ¿Sabe? Estamos en un mundo espiritual y cuando Jesús viene y muere, marca, muere y resucita, marca una diferencia en que un mundo demoníaco y espiritual existen. ¿Se acuerdan? Todos los evangelios hablan sobre esto. ¿Sí? Entonces, si al final del día la palabra de Dios habla, y yo creo en eso, que el día que muramos vamos a seguir existiendo. No vamos a ver la muerte. Y cuando habla de no ver la muerte quiere decir que vamos a estar con Él. No moriremos eternamente, sino estaremos con Dios. Y ¿sabe? Cuando habla de eso, tenemos que entender que si nuestra vida espiritual va a continuar, entonces, ¿por qué no nos preocupamos por nuestra vida espiritual? ¿No deberíamos alimentar más nuestra vida espiritual que carnal? O sea, en lugar de que se coma todas esas tortas y hamburguesas del Carl Jr. o del McDonald's, debería alimentar su músculo espiritual. ¿Sabe? Toda esa proteína que se come porque quiere estar en forma, bueno, debería ser también espiritual, ¿no? O sea, preocuparse por su lado espiritual debería ser una necesidad para usted. ¿Qué lenguaje va a hablar el día que usted muera ante Dios? No va a hablar carnalmente. Esas malas palabras ya no van a salir de su boca, esos malos deseos ya no van a estar. Y entonces, su vida va a ser más espiritual, entonces, ¿no? ¿Dónde está nuestra vista puesta? ¿En lo espiritual o en lo carnal? Ocuparse del Espíritu es vida y es paz, dicen Romanos 8.6. Pero, ¿sabe? Otro enemigo también que muchos le dan mucho prestigio y, ¿sabe? A veces siento que le dan más poder al que menos poder tiene, pero es el diablo, ¿no? Y este es otro enemigo de Dios, ¿no? Hacemos guerra con Dios cuando estamos en la carne, cuando, pero no más cuando estamos en la carne, ¿no? Dijimos que también cuando estamos en el mundo, cuando queremos las cosas del mundo y también, ¿sabe? Cuando de una u otra forma le damos autoridad al diablo que él haga lo que quiera en nuestras vidas también, ¿sí? Y es el versículo 6 y 7 de Santiago, pero él de mayor gracia por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios resistir al diablo, dice, huirá de vosotros. Vamos a 1 Timoteo capítulo 3 versículo 6. Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6. Capítulo 6. No. Capítulo 3 versículo 6. Exacto. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 6. Y se dice, ¿no un hombre recién convertido por temor de que se hinche de orgullo y caiga en el juicio pronunciado contra el diablo? ¿sabe? Esto me recuerda mucho y me retoma Génesis. ¿Se acuerda cuando Adán y Eva estaban en el huerto y la serpiente ¿se acuerda? Y la serpiente llega y entonces le miente a la mujer que iba a ser como Dios y la mujer tiene la culpa no se crea y la mujer le sigue el cuento y entonces ¿se acuerda de esa parte? El diablo le mintió a la mujer ¿sí? No estoy diciendo que la mujer tenga la culpa simplemente estoy diciendo que eso fue lo que sucedió ¿sí? Entonces el diablo engaña nuestros sentimientos nuestras emociones el diablo engaña y destruye todo lo que está a nuestro alrededor y sabe si usted lo deja con más ganas Entonces las guerras contra los hermanos no deberían de existir y la guerra contra Dios tampoco debería de existir porque usted pertenece a Dios y entonces por lo tanto la carne ya no es su motivación el mundo ya no lo es ¿sí? Y pero tampoco el diablo debería entrar en esos pensamientos en su vida y sabe cuando digo diablo no me refiero exactamente a Lucifer me refiero al enemigo al sechador al que está en contra de Dios ¿sí? Porque por ahí alguien alguna vez me dijo no pero como Lucifer va a estar haciéndote caer a ti tiene cosas más importantes que hacen no pues es que yo lo sé pero no me refiero a él me refiero en sí a todo su sistema demoníaco de ¿sí? En realidad a eso me refiero ¿no? Cuando hablamos de Satanás estamos refiriendo al adversario ¿no? Todo lo que está en contra de Dios ¿sí? Pero ¿cómo vencer? ¿Cómo vencer el monstruo que llegó dentro? ¿Cómo vencer el monstruo que está allí en nuestra vida? ¿sabe? Usted tal vez ha aceptado a Dios y de repente usted ha tratado de caminar con Dios y de repente pasa el tiempo en su vida y y de repente se da cuenta que hay ciertos cambios que usted no ha dado y yo sé que a veces tal vez a usted le preocupa esto ¿no? ¿por qué no puedo demostrar más amor a mis hermanos en la iglesia? ¿sabe? ¿sabe una cosa? me molesta mucho tal vez alguien va a decir me molesta mucho que una persona no me salude en la iglesia hermano pues salúdelo ¿cuál es el problema? mire al principio yo creí que había llegado a maximizar este problema del saludo el COVID porque dije bueno es que creen que se van a enfermar entonces yo cambié mi saludo al del superhéroe ¿no? entonces yo creía que era por esa situación pues hermano ya estamos en el 2000 casi 25 ¿es en serio que le molesta saludar a sus hermanos? ¿y sabe por qué le digo esto? porque lo he escuchado ¿y sabe? porque también ha pasado ahora ¿será espiritual una persona que se comporta así? le voy a aclarar esta duda no se trata de espiritualidad se trata de lógica común si usted no saludó a una persona que está a un lado de otra que saludó se llama educación se llama ser grosero no lo hagan no lo hagan ¿sí? ¿sabe? el monstruo de las escrituras vendió a José como esclavo ¿sabe? el monstruo de las escrituras mandó a David al exilio el monstruo de las escrituras echó a Daniel en el foso de los leones y no más eso el monstruo de las escrituras puso a Cristo ante un juicio y el monstruo de las escrituras casi divide la iglesia de Corintio no permita que su monstruo divida su relación con sus hermanos no permita que ese monstruo divida su relación con Dios ¿sabe? le voy a platicar algo bien rápido bien rápido voy a traducir un minuto pero ¿sabe? hace unos meses hace un año yo creo platicaba me marcó mi hermana un poco desesperada triste angustiada porque me estaba diciendo ella tengo un sobrino tres años yo creo dos años tenía cuando me dijo eso yo creo estaba llorando me estaba diciendo que que su hijo le estaba creciendo el corazón y que posiblemente no le daba mucho de vida y sabe a veces quiero callarme las cosas y no decir nada y ser un poco más serio y me dice le digo pues tú sabes que tienes que pedirle a Dios ella conoce a Dios está un poco apartada entonces me dice ella es que yo nunca he dejado de creer en Dios yo creo en Dios no me gusta no me gusta la comunión en la iglesia pero si creo en Dios le dije mira le dije lo que tú consideras amigo le digo le hago la espalda a Dios al Dios que te dio la vida y sabes no nomás eso sopló aliento de vida en ti pero somos tan malagradecidos que sabes nomás en estas situaciones le pedimos a Dios y nuestro monstruo interior hace que hagamos ese tipo de cosas que nos sentamos felices de esa amistad con el mundo el primer paso para usted puede ser parte del mundo sabe que es que usted sea amigo del mundo y después de ser amigo llega de alguna forma u otra a ser parte del mundo ahora mi hermana se siente muy identificada con sus amigos del mundo y sabe no tengo nada en contra de eso el problema es cuando seguimos sus costumbres someteos someterse a Dios ese es el primer remedio para calmar ese monstruo interior someterse a Dios si en Santiago 4.7 dice someteos pues a Dios resistida al diablo dice y huirá de vosotros Efesios 4.27 así rapidito le voy a dar las últimas tres tres sugerencias para que usted pueda pueda vencer a ese monstruo que lleva que sale de repente que no se deja dominar dice ni deje en lugar para el diablo o sea eso significa que cuando aquí en Efesios Pablo está hablando de que no se deje el lugar para el diablo es no debe de esa entrada en nada y sabe usted va a sonar muy ridículo de repente haciendo cosas que hermano porque no se junta tanto con nosotros ya bueno pues es que no hay nada bueno hermano porque porque usted ay si ya no viene la fiesta para acá pues es que no hay nada bueno sabe a mí me han dicho a mí me lo han dicho hermano por eso agarre conciencia de esto a mí me lo han dicho una o dos veces yo no sé para qué va a ser una fiesta donde no hay cristianos los mismos mundanos inconversos me lo han dicho a mí muchas veces yo digo tienes razón yo por eso no voy ellos mismos lo dicen y lo reconocen si no darle cavidad al diablo en nuestra vida quiere decir alejarnos de esos hasta de esos momentos donde no es correcto sabe bien que no es correcto usted más que nadie lo sabe se siente contento con su proceder cuando está con esa gente bueno tal vez tal vez sí se siente a gusto bueno adelante no es su decisión a fin de cuentas pero también acercarse a Dios Santiago 4 8 dice acercados a Dios y él se acercará a vosotros pecadores limpiar las manos y vosotros los de doble ánimo purificar vuestros corazones y sabe no vamos a leer esto pero sabe si usted se va a Génesis capítulo 18 versículo 23 se va al 33 se va a dar cuenta que Abraham habló con a Dios sobre Sodoma pero Lot Lot en lugar de hablar con Dios se acercó a Sodoma esa fue la diferencia que hubo entre uno y otro decidió probar lo que había en Sodoma y después consultar a Dios porque ya las cosas estaban saliéndose de control y sabe Abraham decidió consultar a Dios antes de llegar a esa suya y así es como tenemos que actuar en nuestra vida a día acercándonos a Dios pero no nomás de esa forma sabe también si bien en oración como menciona en Génesis capítulo 18 23 33 donde Abraham y Lot se hacen referentes en esa diferencia que hay pero también leyendo la Biblia es otra de las cosas que nos ayuda en nuestro diario tal vez usted tiene devocionales que bueno siga los haciendo siga disfrutando de ellos siga yendo alóicos también por cierto y humillarse ante Dios será una de las cosas más importantes de nuestra vida porque sabe usted cuando llegó a los pies de Jesús fue lo primero que hizo humillarse ante Dios afligido afligidos y lamentar y llorar vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza dice el versículo 10 humillaos delante del Señor y Él os exaltará vamos a Salmos 51 17 Salmos capítulo 51 versículos 17 dice los sacrificios para Dios son un espíritu quebrantado un corazón quebrantado y aplastado oh Dios no lo despreciarás el salmista está diciendo no no despreciarás un corazón contrito y humillado vamos a Isaías capítulo 9 versículo 6 este va a ser el último versículo que vamos a dice Isaías capítulo 9 versículo 6 dice sabe porque un niño nos ha nacido un hijo se nos ha dado y el regir principesco vendrá a estar sobre su hombro y por nombre se le llamará maravilloso consejero Dios poderoso padre eterno príncipe de paz hermanos humillarse ante Dios es reconocer que el príncipe de paz muere en nuestra vida sabe pedir perdón pedir disculpas debería de ser su estandarte porque sabe todos los días nos equivocamos humillarse ante Dios y decirle no puedo hoy porque mis fuerzas no se han acabado y sabe no puedo más porque mi mente ya no puede ayudarme siento desvanecer mi corazón ya no puede más sabe el príncipe de paz lo cobijará y sabe no nomás eso sabe el príncipe de paz estará con usted siempre señor jesús te damos gracias porque tú eres grande gracias porque tú nos has dado señor ese espíritu señor humilde que a veces se nos olvida pero padre sabemos que tú con nuestra ayuda vamos a poder alimentar en nuestros corazones esa espiritualidad señor que deberíamos estar preocupados todos los días padre ayúdanos señor gracias por tus enseñanzas padre gracias los pastores de la iglesia gracias porque podemos ver testimonio en nuestros hermanos señor y te pedimos que sean para nosotros siempre señor una motivación y gracias señor porque tú los has puesto en nuestra vida señor y gracias por los hermanos que están haciendo lo correcto delante de ti que son de motivación y de bendición para nosotros te pedimos señor que nos sigas dando aliento señor y nos sigas ayudando señor para seguir adelante te damos la gracias por todo en tu hijo amado jesucristo amén gracias